Bienvenidos. Continuamos nuestra lectura completa de la obra El Diálogo, de Santa Catalina de Siena. Vamos en el capítulo número 14. Los primeros 12 capítulos forman como una unidad de la que hemos presentado un resumen hace un par de programas. Y el capítulo 13, es decir, lo que vimos en el programa anterior, nos presenta el desbordamiento de la caridad en el corazón de Catalina, que es el mismo que tiene que suceder en todo cristiano consciente cuando ve las necesidades de la iglesia, las necesidades del mundo. La tremenda generosidad de Dios y nuestra terrible ingratitud. Como una respuesta a esta súplica de Catalina, tenemos el capítulo 14, al que nos vamos a dedicar hoy. Así que, escuchemos con atención. Volviendo Dios, entonces, los ojos de su misericordia hacia ellos, y dejándose presionar por las lágrimas, y ciñéndose el cínculo del santo deseo, dijo lamentándose. Hija dulcísima, las lágrimas me fuerzan porque están unidas a mi caridad y son derramadas por amor a mí. Vuestros dolorosos deseos me atan, pero mira y considera lo sucia que mi esposa tiene su cara. ¿Cómo es leprosa a causa de las inmundicias y del amor propio, inflada por la soberbia y codicia que se alimentan a sus pechos, es decir, la religión cristiana, cuerpo universal, y hasta el cuerpo místico de la santa iglesia? Digo esto de mis ministros, que son quienes se alimentan y están a sus pechos, y no solo se alimentan, sino que tienen que alimentar y mantener a esos pechos el cuerpo universal de la religión cristiana, y a cualquier otro que quisiera salir de las tinieblas de la infidelidad y unirse a mi iglesia como miembro suyo. Mira con cuánta ignorancia, cuántas tinieblas y cuánta ingratitud es repartida por manos inmundas la leche y la sangre de esta esposa, y con cuánta presunción e irreverencia son recibidas por los fieles. Por eso, lo que da vida, frecuentemente les da la muerte por defecto suyo. La preciosa sangre de mi hijo es lo que hizo desaparecer la muerte y las tinieblas, lo que dio la luz y la verdad y dejó confundida la mentira. Esta sangre dio y realizó todo lo referente a la perfección del hombre que se dispone a recibirla. Igual que da vida y dota al alma de toda gracia, así da la muerte al que vive en la maldad, poco o mucho, conforme a la disposición y afecto de quien las recibe. De modo que, por parte de quien las acepta, si las recibe indignamente en las tinieblas del pecado mortal, a éste se le da la muerte y no la vida. No ocurre esto por defecto del ministro, aunque se hallase en pecado igual o mayor, ya que su pecado no echa a perder ni ensucia la sangre, ni disminuye su gracia y virtud. Por ello, no hace mal a quien le da la sangre, sino a sí mismo por el pecado, al que seguirá la pena si no corrige con verdadera contrición, si no se corrige con verdadera contrición y aborrecimiento de la culpa. Digo, pues, que esta sangre perjudica al que la recibe indignamente, no por defecto de la sangre ni del ministro, sino por la mala preparación y por defecto suyo, ya que tiene su espíritu y su cuerpo sucios de tanta miseria e inundicia, y por la grandísima crueldad que ha tenido para consigo y con su prójimo. La tuvo consigo, privándose de la gracia, poniendo bajo los pies de sus inclinaciones el fruto de la sangre que adquirió en el bautismo cuando le fue borrada la mancha original en virtud de la sangre, mancha que se adquiere al ser concebido por su padre y por su madre. Por esta razón, os di al verbo de mi hijo unigénito, pues la masa del género humano estaba corrompida por el pecado del primer hombre, Adán. Y así, todos vosotros, hechos de la misma masa, estabais corrompidos y no aptos para obtener la vida eterna. Yo, lo alto, me uní a la bajeza de vuestra humanidad para poner remedio a la corrupción y muerte del género humano al devolverle la gracia que perdió por el pecado. Al no poder sufrir yo la pena, mi divina justicia exigía que a la culpa siguiese la pena, aunque el hombre hubiese satisfecho por algo, no satisfaría por otro, sino por sí mismo, y no por las criaturas. Además, esta culpa no podía satisfacerse ni en favor suyo ni de otros porque se había cometido contra mí, que soy infinita bondad. Queriendo yo, sin embargo, restituir por el hombre que se hallaba en deuda y no podía pagar por la razón dicha y por hallarse muy debilitado, envié al verbo de mi hijo, revestido con la misma naturaleza que vosotros, masa corrompida de Adán, para que sufriese el castigo en aquella misma naturaleza que había pecado. Sufriendo en su cuerpo hasta la afrentosa muerte de la cruz, aplacaría mi ira. De este modo cumplí con mi justicia y sacié mi divina misericordia que quiso satisfacer por el hombre y prepararlo para el bien para el que yo lo había creado. Así, la naturaleza humana unida a la divina fue suficiente para satisfacer por todo el género humano, no por la pena que sufre en la naturaleza finita, es decir, en la masa de Adán, sino por razón de la divinidad eterna, de la naturaleza divina infinita. Unidas una y otra naturaleza, recibí y acepté el sacrificio de la sangre de mi hijo unigénito, entremezclada y hecha una masa con la naturaleza divina a través del fuego de mi caridad, que fue el lazo de unión que le tiene sujeto y clavado en la cruz. Sólo en virtud de la naturaleza divina fue de este modo capaz de satisfacer por la culpa de la naturaleza humana. Así quedó limpia la mancha del pecado de Adán, permaneciendo únicamente la cicatriz, esto es, la inclinación al pecado, a todo afecto corporal, al modo que queda la cicatriz después de haber curado el hombre de una llaga. Después del pecado de Adán, que produjo la mortal mancha, llegado el gran médico, mi hijo unigénito curó al enfermo bebiendo él la amarga medicina que no podía beber el hombre por hallarse muy debilitado. Obró como la nodriza, que toma la medicina en vez del niño porque es mayor y fuerte y el niño no tiene fortaleza para poder soportar tanta amargura. El hijo, él hizo de nodriza sufriendo con la grandeza y fortaleza de la divinidad unida a vuestra naturaleza la amarga medicina de la dolorosa muerte de cruz para sanaros y daros vida a vosotros, niños debilitados. Quedó únicamente la cicatriz del pecado original, heredado del padre y de la madre cuando sois concebidos. Esta cicatriz se quita del alma aunque no del todo. Eso se hace por el santo bautismo que tiene eficacia y da la vida de la gracia en virtud de esta gloriosa y preciosa sangre. En cuanto el alma ha recibido el santo bautismo, se le quita el pecado original y se le infunde la gracia. También la inclinación al pecado que es la cicatriz que queda del pecado original y que debilita, puede el alma atenuarla si quiere como queda dicho. Así queda dispuesto el vaso del alma para recibir y aumentar la gracia dentro de sí, mucho o poco, según quiera prepararse a sí misma para amarme y servirme con afecto y deseo. Puede prepararse para el mal y para el bien aunque haya recibido la gracia del santo bautismo, por lo que he llegado el uso de la razón, por la libertad puede obrar el bien o el mal según plazca su voluntad. Es tan grande la libertad de que goza el hombre y se ha hecho tan fuerte por la eficacia de esta gloriosa sangre que ni el demonio ni criatura alguna puede enforzarle al más pequeño pecado más allá de lo que él quiera. Fue liberado de la esclavitud y convertido en hombre libre para que dominase sus propios sentidos y alcanzase el fin para el que había sido creado. ¡Oh hombre miserable que encuentra placer en el lodo como le ocurre al animal y que no reconoce tantos beneficios como ha recibido de mí! ¡Más! No podía recibir la miserable criatura llena de tanta ignorancia. Observemos en este texto varias cosas. Observemos que es una descripción de toda la obra de la redención. Cómo la unión en la persona del verbo de la naturaleza divina y la naturaleza humana era el requisito para que se pudiera realizar la redención. Sólo así pudo realizarse. Cómo ese sacrificio implica una amargura que está más allá de lo que nosotros podíamos soportar y que no es otra cosa sino la amargura de la cruz. Cómo la iglesia tiene que alimentar con sangre y con leche. La sangre es propiamente el administrar el perdón, la reconciliación, la obra misma de la redención que por eso se nos describió con tanto detalle y la leche es el alimento propio del crecimiento de los bebés. Es decir, tiene que nutrir así como nos cuenta el libro de los hechos de los apóstoles que la gente aquella primera multitud de más de tres mil que se unieron al grupo de los apóstoles esa primera multitud ya convertidos, ya bautizados se alimentaban con la leche, se alimentaban con la enseñanza de los apóstoles. Son preciosos, preciosos datos que nos ayudan a apreciar lo que Dios ha hecho por nosotros, a agradecerlo y por supuesto a ser consecuentes con nuestra fe. Gracias por estar aquí, que Dios te bendiga y continuamos en la próxima Si Dios quiere.